... Lugares con encanto que vamos a viajar, que nos apetece los martes, pues... ...dar vueltas por el mundo, que es amplio y ancho y tiene cosas maravillosas. Pablo Parrilla, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Hay que viajar? Tú, como responsable de la Federación de Agencias de Viajes de nuestro país... ...y, por supuesto, también de Castilla y León, te encargas de ello... ...y los martes, pues hoy, ¿dónde nos llevas? Pues hoy nos vamos a ir a Cuba, porque tenemos ganas de buen tiempo, ganas de verano... ...ahora estamos con esta primavera loca, de repente frío, de repente lluvia... ...pues el destino elegido es Cuba, es un destino caribeño, con mucho encanto... ...con mucho sabor y que tenemos al alcance de España, porque volamos a diferentes aeropuertos... ...no solamente volamos a La Habana, sino que volamos también a la zona oriental, a Santiago de Cuba... ...y en verano vamos a tener un vuelo a Santa Clara, que es el ideal para poder ir a Los Cayos... ...los Cayos son islitas, que bueno, tiene... Eso en verano, Pablo. En verano, Los Cayos, el resto del tiempo, tanto La Habana como Santiago de Cuba. ¿Nueve o diez horas? Aproximadamente, en vuelo directo, nueve o diez horas... ¿Madrid-La Habana? Madrid-La Habana, y Santiago igualmente. Recomendable, bueno, pasaporte en regla, seguro, visado se necesita para entrar en Cuba... Se necesita visado. Sí, es un visado que lo gestionan los turoperadores sin ningún problema y aproximadamente la duración de ese visado... ...el que tenga 90 días de vacaciones se puede quedar los 90 días, que es lo que permite como visada de turista. Entonces, yo recomendaría, bueno, es un país que he resaltado anteriormente, que quizás el mayor valor que tiene, dentro de muchos, es la gente. Oye, esto ya me encanta, Pablo. Tú habla lo que quieras, que yo ya con esto nos ambientamos. Exactamente. Y la primera ciudad de la que voy a hablar, además, que es Santiago de Cuba, si Cuba es son, si Cuba es ron, si Cuba es música... Efectivamente, quizás el sitio donde todo eso se acentúa es Santiago. La ciudad de Santiago de Cuba, como comentaba antes, situada en una bahía, en la parte oriental de la isla. Podría ser el inicio de nuestro viaje alrededor de, a lo largo, porque la isla es alargada, a lo largo de la ciudad de Cuba. Santiago de Cuba. De la ciudad de, el país de Cuba. Y aquí nos vamos a encontrar en un entorno que nos es muy familiar y cercano, porque las ciudades, bueno, pues Cuba, el legado español, le vamos a vivir en cada rincón. Destacaría el castillo de San Pedro del Morro, que son las imágenes que estamos viendo sobre la bahía, que era un castillo defensivo contra los piratas, que intentaban llegar a la ciudad, la catedral, la catedral de la Asunción, la plaza de la Revolución, infinidad de rincones que tiene esta ciudad. La basílica de la caridad del cobre, que es la patrona de Cuba. Ya lo decía la canción de Melendi. Exactamente. Un sitio realmente encantador y con mucho sabor. Y en julio, además, carnaval. Fuera de las fechas de carnavales. No de janeiro, pero bueno. Exactamente. No, pero el carnaval de Santiago de Cuba también es, dentro del país, el carnaval más famoso. Os voy a recomendar los hoteles a medida que vayamos estando en los lugares. Para no ir al final y volver. ¿Cuánto tiempo recomiendas en Santiago? En Santiago recomendaría dos noches. Dos noches es suficiente para iniciar el recorrido. Ver tranquilamente la ciudad, hacer un recorrido. También está en Mirador de la Roca, en el entorno. Visitar alguna de las cafeteras, el café, los puros y el ron, pues son baluartes de la cultura cubana. Y las cafeteras que tenemos en la zona de Santiago son importantes. Entonces, con dos noches yo creo que es suficiente. Y nos alojaríamos en el Hotel Meliá Santiago. El Hotel Meliá Santiago. Cadena Española. Cadena Española. Os voy a recomendar dos cadenas españolas en las que hacer un viaje inolvidable. Bueno, sabéis que las condiciones económicas de Cuba son las que son. Entonces, para tener una seguridad de poder tener buenos servicios y una calidad contrastada, pues empezaríamos... Os aseguramos con nuestras cadenas. Este hotel es clásico, en el centro de la ciudad, pero es un hotel correcto y fenomenal. Bueno, son cinco estrellas, correcto. Bueno, bueno, o sea, que más que correcto. Está estupendo. Recomiendo a los que se alojen en él, en el último piso, por las noches. Por las vistas, ¿no? Las vistas y un cantante, que es una auténtica maravilla. O sea, recomienda hasta el cantante. Sí, sí, sí. Luego tiene una discoteca abajo, pero eso para los que trasnochen. Dejamos Santiago y nos vamos a Camagüey. Camagüey. Enezamos el recorrido hacia la zona central y nos vamos a ir a la ciudad de Camagüey. Camagüey es famosa por la danza y por el cine. Es una localidad de calles adoquinadas, casitas bajas, las plazas todas decoradas con unas estatuas preciosas y, bueno, la hemos visto, la Catedral de la Candelaria, que preside la ciudad. Para hacer la visita de esta ciudad, recomiendo, es el único sitio que se puede hacer en Cuba, hacerla en tuk-tuk. Las motillos estas, bicicletas, como los asiáticos, pues aquí le tenemos los tuk-tuk de Camagüey. Es el único sitio donde los vamos a encontrar. O sea, que podamos experimentar con los tuk-tuk. Y nos encontraremos como en casa porque es una ciudad fundada por españoles. Entonces, pues bueno, se ve en las imágenes que, bueno, en todos los sitios en Mojito, lógicamente... ¿A cuánto está Camagüey de Santiago? Pues aproximadamente lo puedes tener a una hora y media, dos horas, aproximadamente. Las carreteras en Cuba, pues bueno, son de aquella manera, bueno, el transporte... ¿Te recomiendas que esté organizado, que no vayamos por nuestra cuenta? Yo recomiendo, hablábamos antes del tema de la carencia, de los problemas económicos que tienen. Puedes alquilar un coche y moverte por tu cuenta, pero hay problemas de gasolina, ta, ta, ta. Entonces, para evitar todo eso... Mejor organizadito. Mejor. Circuito organizado, te recogen, te llevan y te traen. Dejamos Camagüey... Y nos vamos a Trinidad. Entiendo que en un día, una mañana lo podemos ver. Nada, esto, según vamos hacia Trinidad, podemos parar y verlo. Y verlo. Pero donde sí recomiendo que nos quedemos a dormir es en la siguiente ciudad. Es en Trinidad. Es Trinidad, efectivamente. Trinidad, probablemente, y así la denominan ellos, es la ciudad más bonita de Cuba. Ah. Tiene muchísimo encanto, bueno, pues es muy auténtica. Típico, claro. Exactamente. Así de las calles cubanas. Tiene su plaza mayor, el museo romántico, el museo de arquitectura colonial, la iglesia que hemos visto de la Santísima Trinidad. Y un ambiente nocturno increíble, increíble. Aquí la bebida típica, a diferencia de en otros lugares, aunque ahora encuentras en todos, no es el mojito, sino la canchánchara. La canchánchara. Canchánchara, exactamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Que es una bebida de aguardiente, miel y limón. Entonces, te la dan con una cañita de azúcar para que vayas moviendo la miel y bueno. Y luego ya mueres. Bueno, luego ya cantas, bailas y disfrutas de la noche de Trinidad, que como te comentaba, pues es... Sí que merece la pena pernoctar en Trinidad. Totalmente. Aquí os voy a recomendar, además, un hotelazo. Este, Cadena Iberostar. Ah, tiene playa maravillosa. Sí, 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 esto es la zona sur de la isla, la zona litoral. Y el hotel que os voy a recomendar es en el centro. Hay playas, la de Ancona, me parece que se llamaba, que tiene hoteles, pero este hotel es una auténtica maravilla. Una gozada. El Iberostar Trinidad, Cadena Española, como os comentaba, en pleno centro de la ciudad, con un encanto como hotel, pero con un encanto como personas que trabajan en él, que da gusto estar alojado allí. Yo digo, ¿vas a saludar a alguna? Pero no, no, que es un vídeo. Un encanto. Sí, 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 pero realmente quería poner el acento en la gente porque es maravilloso, efectivamente. Más que grata la experiencia. Eso es. Eso en Trinidad. Continuaríamos viaje e iríamos a Cienfuegos. Cienfuegos es la ciudad, también en la zona sur, también situada en una bahía, como hablábamos de Santiago de Cuba, y es la bahía de Cienfuegos. Y a diferencia de Trinidad, que era una ciudad colonial española, es la única ciudad francesa construida por franceses durante su ocupación en Cuba. Con lo cual, la arquitectura que vamos a encontrar es muy diferenciada de la que, sin embargo, vemos en el resto de ciudades. Y ahí destacaría, por ejemplo, el Arco del Triunfo, que tiene esta ciudad, el Museo Provincial, el Teatro Thomas Terry, y todo eso situado en torno a la plaza José Martí, de la ciudad de Cienfuegos. Bueno, aquí, en Cienfuegos, tampoco nos alojamos. No, ya nos hemos alojado allí, nos pilla de paso. Iríamos camino de la playa. De Varadero. El lugar de playa por excelencia, aunque ya os hablaba antes de los callos cuando hemos empezado, las playas de Varadero. Pues, y concretamente, aquí voy a poner el acento en el hotel que os voy a recomendar, que es el Meliá Internacional. El año pasado, la playa del Hotel Internacional, Meliá Internacional, fue premiada como la mejor playa de Varadero. La mejor playa. La mejor playa de Varadero. Una playa caribeña, de aguas azul turquesa, maravillosa, actividades podemos realizar infinitas, como en cualquier lugar de ocio, pero voy a recomendar una, y es la excursión a Cayo Blanco. Es una excursión en Catamarán, en la cual vamos a una isla desierta a comer la langosta, paras en un delfinario en medio del mar donde te bañas con los delfines, y es un día de música, de... Yo me iría ahora mismo, me iría ahora mismo. Pues bueno, de ocio maravilloso en Varadero. Bueno, y vamos a acabar en La Habana. Y vamos a acabar en La Habana. La Habana es la estrella, lógicamente, del país. Como destino, La Habana merece un viaje. Aquí vemos la catedral en la zona vieja de La Habana, una catedral barroca preciosa, en plena ciudad vieja. La ciudad vieja desde Plaza de Armas, que sería el inicio, hasta la catedral. Transcurren dos calles paralelas, lugares emblemáticos y por todos conocidos, como la Bodeguita del Medio, el Floridita, donde Hemingway tomaba los daiquiris. Es un sitio maravilloso. Tiene también su morro, su castillo defensivo. Durante el día también suenan los cañonazos y demás. Y es una auténtico gozada. Luego, cuando termina la zona vieja, comenzaría la zona de Vedado. Ahí estaría el Capitolio. El Capitolio muy parecido al Capitolio de los Estados Unidos. Y bueno, pues tiene su Museo de la Revolución. Que a La Habana hay que ir sí o sí, Pablo. La Habana es, como decía, merece la pena como destino en sí mismo. Es decir, un viaje a Cuba a La Habana podría ser simplemente un viaje. Luego ya yo lo que he querido es hacer algo mucho más completo. Sí, una especie de tour a lo largo de la cosa. La gente que solamente va a La Habana, en el entorno de La Habana, también tiene zona de playas, sin tener que llegar hasta Varadero, que aproximadamente estamos a dos horas. ¿Y qué tal son las playas de La Habana? No son Varadero, ni tienes los alojamientos que tienes en Varadero. Pero alguien que quiera disfrutar de la playa lo tiene cerca. Tiene que hacer las dos horas y media, aunque lo suyo es una Habana Varadero. El malecón. Esos paseos por el malecón al borde del mar y vivir la ciudad. Vivir la ciudad, interactuar con su gente, ir a tomar el mojito a la bodeguita, el daiquiri. Ir por la noche al Cabaret Tropicana. Bueno, pues una... Estas son las imágenes del Capitolio. Una auténtica gozada para los sentidos. En La Habana os voy a recomendar otro Iberostar. Es este. Para mí es el mejor hotel de La Habana. ¿Es el mejor hotel? El mejor. El Iberostar Paca. Dirán los telespectadores, no recomienda Pablo, de lo bueno, lo mejor. Porque yo quiero que todo el mundo venga feliz, contento y encantado de dónde va. Asegurar, asegurar. Está justamente al lado del Capitolio. Pero en La Habana viaja, junto a donde está el Iberostar Paca, tenemos hoteles clásicos como el Inglaterra, como el Royalton. Todos esos hotelitos, que no... Esto evidentemente son cinco estrellas, que son un poquito inferiores. Pero que también están reformados. Muy bien. Reformados. Porque lo importante en Cuba es alojarte e ir a los sitios que sufren un proceso de desgaste, pues que vayan reformando, porque sí, para evitar sorpresas. Que nos vamos. Es que nos vamos, nos vamos, que ya, que ya. Gracias, Pablo. Seguimos viajando de tu mano los martes en todos los días. Gracias.